Hola, ¿Qué tal? Azucena, buenas tardes, efectivamente, esta denuncia fue presentada hoy por la mañana, y es por los delitos de tortura, privación ilegal de la libertad, amenazas, y los que resulten de esta indagatoria, esto por el levantón que denunció la señora Marlis Cupil, y del que también fue sujeto, una persona que trabajaba con ella, su mensajero. Estamos en este momento en las oficinas del abogado Javier Olea, quien es quien lleva todo este caso, si te parece, vamos a platicar un instante con él. Abogado, si nos puede platicar un poco sobre esta denuncia que se presentó. Bueno, como ya se había asomado, presentamos finalmente el día de hoy, una denuncia en contra del gobernador constitucional del estado de Tabasco, y el procurador de justicia de la propia entidad federativa, por los delitos que usted mencionó hace un momento al auditorio. Abogado, se habla también de que hay una investigación en el estado, en donde se están indagando propiedades de Marlis Cupil, se habla de propiedades millonarias, ¿qué hay de esto? Tiene su clienta cómo acreditar todas estas propiedades, ¿qué pasa con ellas? En primer lugar, sí puede acreditar todas esas propiedades, en segundo lugar, y para la opinión pública, debo decir, y reiterar, que Marlis Cupil nunca fue servidora pública del gobierno del estado de Tabasco, en la administración pasada, y menos aún, en la Secretaría de Finanzas, de la que era titular, su jefe, José Manuel Saiz. Eh, ¿qué pasa con José Manuel Saiz y con su defendida? Eh, pensamos que estarían en esta conferencia de prensa hoy, ¿dónde están? ¿Cuándo se van a presentar a declarar? ¿Están citados ya? Eh, Marlis no está citada, que nosotros sabemos, sepamos, y José Manuel Saiz, supuestamente está citado según el propio dicho, el Procurador General de Justicia de Tabasco. Abogado, eh, decía usted que más allá de una venganza política, usted veía una confrontación de fuerzas políticas en este caso. Sí, yo creo que Maquiavelo, como le decía don Jesús Reiseroles, al actual gobernador, eh, pues sí pretende enfrentarse, eh, y tener una confrontación, eh, por instrucciones de, del mesiánico en contra de, del ex gobernador Granier, y como consecuencia, en contra de mi cliente, José Manuel Saiz. Las razones las desconozco, pero van a ser jurídicas de ambos lados, eh, los dos nos tendremos que defender, tenemos el derecho de defensa, de una defensa adecuada, y bueno, ya serán al final del día los tribunales federales los que decidan la suerte de cada uno. Nosotros esperamos que en su momento la Procuraduría General de la República, como reiteradamente lo ha señalado el señor Procurador Murillo Caram, durante su encargo no existirá impunidad de lo que deviene que creemos fervientemente y sobre todo jurídicamente que existen suficientes indicios y presunciones para que sea ejercitada la acción penal en contra del gobernador del estado, del procurador, y de otras personas que participaron en la privación ilegal de la libertad, y la violación de garantías individuales, y derechos humanos de Marlis Cupil, y Francisco Javier Hernández Hernández. Bueno, Azucena, estas son las declaraciones del abogado Javier Olea, no sé si tengas alguna pregunta que quieras tú que le hagamos en este momento. Solamente, Daniel Venegas, lo que nos dice el abogado, disculpándonos por supuesto los términos legales, lo que nos dice el abogado es que su clienta ha sido utilizada como un un arma, como un instrumento de venganza, por una pugna entre el ex gobernador y el actual gobernador, Arturo Núñez. Un gobernador, eh, eh, abogado, por lo que usted ve en este caso, Marlis Cupil, ha sido utilizada como un arma, un instrumento de venganza entre el actual gobernador y el el administración pasada. Definitivamente es una gente a la que, como todos ustedes saben, y lo vamos a aprobar, fue levantada, privada de su libertad, dejada, amenazada, golpeada, lesionada, para el efecto de que hiciera ciertas declaraciones en una indagatoria que desconocemos su número, haciendo imputaciones fundamentalmente yo creo que a esos dos exfuncionarios del estado de Tabasco. Eh, pues muchas gracias. Hay las declaraciones del abogado Javier Olea, sucede. Pues muchas gracias, Daniel Venegas, vamos a ver qué sucede mañana en torno a estas, estas citatorias, estas comparecencias que ya nos decía el abogado, y veremos también cómo, cómo prospera, cómo avanza esta denuncia interpuesta el día de hoy. Gracias, Daniel, y gracias, por supuesto, al abogado. Buenas tardes a ambos. Muy buenas tardes. El procurador de